el mapa nuevo con sadako eso tiene que saber a fiesta pura y dura por lo menos adon no ofrenda adon no ofrenda ah no que tarda mucho en cargarlo sebo de ternera madre mía del amor de cristo dios dame paciencia porque me voy a liar a hostias con estos chavales es pues cuando salga cuando salga hacemos sorteitos parece así de friends better friends my friend dios que en este mapa digo no tengo ni papa de donde ir vale he visto uno allí vale vale una tele más puestita un poquito de condena para la niña se metió por atrás encima no tengo salida de lujo no veo nada tío es que no veo nada voy en bolas tenía pinta de que tenía balance tío la leche macho voy a tropearla esta en este mapa me han dicho que me lo voy a pasar pipa verdad tiene pinta si que no se extrañe que vaya a caer un tuneleo con un castillo es que ni siquiera las teles sé donde están puestas macho salgo ahí en la tele que no sé ni para donde miro vaya tela que hace el lio que hace si dejas un poquito de rushear te lo agradezco la verdad que mala suerte tío bueno aquí ya no tienes nada supongo dejar sal de ahí anda a ver si ellos han tirado el mapa porque lo saben bien jugar sabes o sea porque es raro que alguien tire este mapa tío supongo que ya le habrán metido un poquito más de horas a esto si no no tiene mucho sentido oi va me he pegado en mordor o volvemos de mordor arriba la tele está mal puesta de locos no si la verdad que los chavales jugar jugan de lujo o sea la parte de reparar la entendieron bien en el juego eso si que la entendieron bien vale para reparar tienen talento no te lo voy a negar eso no lo tiene cualquiera bueno otro motor aquí topeteado me da tiempo a dar la persecución eh creo que claro tío y me termina en el motor entre los dos el descolgado y la otra no claro que si si que si vale vamos a intentarlo una león que pasa macho pero te va a tirar todo el día ruseando tú o que venga hombre no me lo puedo creer mira que eres malo cabrón y encima le sale bien el deathhard ¿sabes? las ventanas estas son un dolor venga tranquilito que los ganchos por favor vale ese motor hay que intentar pararlo de alguna manera pero es que el de casa de chapa está igual tienen ruseado tienen ruseado los motores estos le han metido bloqueo a al león que oye león ay por favor sadako que paciencia hay que tener contigo hermana está aquí ruseando el motor en notas ¿sabes? pero que obsesión tienes tú con los motores niño tú no tienes sentido hermano o sea que lo acabo de dropear porque me he perdido con sadako y el tío vuelve otra vez al motor ¿no serán bots estos? pues trabajan igual vale vale y de free ah se fue por atrás no me di cuenta tío cual había al lado del motor y de repente la había desaparecido vale vale pensaba que había paleta acá cuidado eh cuidado porque ahora mismo entre los dos eso me pueden levantar otro motor sin problema y la cosa es que no los tengo muy fichados ahora esta es la que tiene la protección para poner eso es vale venga venga corre tanquea tanquea no te preocupes que hago magia ignoro el tanqueo que te parece guay ya tenía el balance landing toma para que respete balance para tu casa bien jugado eso es lo bueno que tiene sadako no me lo puedo creer este palet tío me he guiñado eh te lo juro me he guiñado te lo juro vamos a mirar allí el motor el ex motor de lío ¿qué pasa Enrique? vale aquí tenemos el palet este creo que entró ¿no? vale la otra va a avisar a esta de que estoy yendo a por ella reflejo de lince ¿te quedará aquí o se irá al otro lado? no veo bien las marcas la mierda no hay dios bueno aquí al menos se le hemos metido eso está good vale vale wow le avisó hasta de la erupción tío que buena o sea no me lo esperaba míralo sigue reparando le avisó de la erupción chaval flipa porque es que justo en ese momento este tío se levantó y luego sigue reparando premada de 4 sí quiere jugar vamos a jugar joder no la escucho tío a esta no sé cuánto le faltará para la condena tío supongo que un ratete ¿no? si va a casa de chapa le metemos otra aquí le meto una le quería meter casa madre mía vaya cagada mía ventana de frente quería mirar este motor antes de que me lo pudiesen hacer vale esa tele hay que meterla me choco con todo tío vaya vaya bodrio de mapa que aquí con lo que no te choques es raro vamos a dejarla en el piso le tiene que quedar poco para la condena un mori estaría chulo para terminar la partida hay que estar ahí oh god condena god tío o sea que la tele suya es esa de allá ¿verdad? seguro no tiene nada más acá ¿qué se piensa? que por meterse en la taquilla no pasa nada la muerte más ridícula del anime pasa que yo para esto de las teles está ahí está allá mírala bueno aquí la trampilla no está o sea que me da igual casa de chapa dime que sí condena doble lobo sabe que nadie confiaba en mí y al final nos llevamos a dos la gran sadako para vosotros jugadores que lo disfrutéis contemplad mi poder maravillosamente hermoso como yo me llamo patricia te quiere conocer llámame al teléfono pero primero paga 400 euros vamos ahí de locos gente bien hecho vamos ahí enrique como me gustan estas partidas porque luego tengo partida de sadako versus primate en su mapa macho siempre me paso con sadako igual juego sadako y partida que tengo para youtube literal o sea no tengo ni que molestar en buscar más no tengo ni que molestar no tengo ni que molestar vamos a tomar vamos a tomar en buscar we